Audiencia virtual se trata de una novedosa herramienta tecnológica implementada en varios países del mundo, la cual permite en los procesos penales que un juez o tribunal escuche y vea las partes y testigos para decidir proyectos y causas. La comunicación se realiza en ambos sentidos, en forma simultánea de la imagen, el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre las personas que participan en un juicio y las cuales se encuentran geográficamente distantes o que por razones de seguridad realizan su declaración. Routers, videoconferencia con cámaras con ángulo rotatorio, fibra óptica, parlantes, mecanismos de grabación de audio y video, pantallas con data show, computadoras y otros elementos tecnológicos son herramientas básicas de trabajo. En diciembre del año 2019 fue aprobado la implementación de las salas virtuales. El objetivo para este año es la construcción de 30 a 40 salas más. Solo para las salas virtuales, en cuanto a la implementación que se va a hacer de entre 30 y 40 salas, pensaría yo en 2020, nosotros deberíamos de contar con alrededor de 40 a 50 millones de lempiras, tomando en cuenta que ya tenemos las instalaciones físicas, dichosamente, muchísimas salas, ustedes las conocen en casi todas las ciudades importantes del país, incluso en poblaciones pequeñas, debidamente iluminadas, climatizadas, con este tipo de estrados y con todas las condiciones para los jueces, las partes y el público que vaya a presenciar las audiencias. En varios países del Istmo Centroamericano se desarrollan audiencias virtuales, entre ellos Guatemala, El Salvador, Costa Rica, excepto Nicaragua. Las audiencias virtuales se aplican en casos de alta peligrosidad, personas que integran el crimen organizado, asociación ilícita, maras y pandillas, terrorismo y narcotráfico, entre otras. Estos personajes tienen acusaciones en tribunales de justicia y pueden realizar acciones para atentar contra la vida de algún testigo o bien tratar de huir. Hay una mayor agilidad en lo que es la impartición de justicia, ¿verdad? Porque muchas veces empiezan desde los obstáculos cuando los centros penitenciados trasladan a los imputados de manera tardía, es decir, que los juicios por lo general los vamos iniciando 10 y media, 11 de la mañana. Eso pues, con este tipo de medidas, con este tipo de audiencias, trata de agilizar el buen desarrollo y un proceso. Hay reglamentos estrictos a catar por las personas que asisten a las audiencias virtuales, entre ellas la prohibición de uso de cámaras fotográficas, no se puede realizar filmaciones, no usar celulares, no se puede comer al interior del recinto, se debe mantener silencio, no puede intervenir en la audiencia en ningún momento con señas o ruidos, ademanes o intervenir de manera directa con la parte acusadora o defensora. Si esto ocurre, el juez puede ordenar inmediatamente sacarlo del recinto y aplicar una acción disciplinaria. Con las audiencias virtuales se logra no trasladar al imputado a las diferentes salas, puesto que su declaración se tomaría desde los centros penitenciarios y así evitar fugas o atentados. Asimismo, esta diligencia legal trae ahorro de recursos económicos. Además, testigos que están fuera del país pueden rendir su testimonio por la vía tecnológica. Peritos que no estén en la ciudad pueden ser juramentados e incluso la prueba pericial puede ratificarse. Un paso fuerte y sustancial, el tema de la digitalización y de poner capacidades electrónicas a los procesos jurisdiccionales es altamente importante para nosotros. Proporciona y facilita la veeduría y la observación de la ciudadanía a estos procesos y produce ahorros sustanciales, no solo financieros, sino en los esfuerzos porque se evita el traslado de los actores procesales de una sede a otra. Muchos de los juicios son reprogramados debido a que los presos no son trasladados a las salas por el personal penitenciario, por lo que las audiencias virtuales son una buena opción para que el imputado tenga una justicia pronta. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.